Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En la mañana del jueves 8 de octubre se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo la entrega de premios a los ganadores del concurso literario Mi Ciudad. El acto estuvo precedido por la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Amalia Otero y el Secretario de Gobierno Gustavo Torres, quienes hicieron entrega del diploma y el cheque correspondiente. Queríamos hacerlo más formal, dado que por las inclemencias del tiempo, el día del aniversario de Maipú lo hicimos con un tiempo muy acotado y nos parecía lindo poder entregar además el diploma y también el cheque pertinente en este nuestro ámbito. Es para nosotros una alegría, además de recibir ustedes esta premiación, la respuesta a esta convocatoria, que fue unos cuentos realmente muy interesantes, nos ha comentado así el jurado, ya los van a traer para poder después difundirlos y me parece maravilloso la participación de ustedes, de los jóvenes también y de todos ustedes. En función de esto, le voy a decir a la señora Margarita Emanuelli, que pase aquí a recibir de manos del señor Gustavo el cheque. Hoy es el tercer premio. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Ahora, la señora Victoria Negri, que obtuvo el segundo premio. Felicitaciones, Victoria. Gracias. Muchas gracias. Y ahí tendrías que dar un nuevo documento en las piernas. Esta es la premiación en la categoría adultos. Buen día. Contaba una historia de una familia, digamos, realmente sacada de la vida real, una historia que, digamos, tiene todo un trayecto que es casi habitual y el final es un poco distinto y el final, la verdad, que es un poco sorpresivo, digamos. ¿Siempre se detenió así por escribir? Sí. Lo que pasa es que no escribo habitualmente para dejar escrito, pero sí, cada tanto escribo. Me gusta mucho escribir y me encanta leer, que seguramente por eso es que cada tanto uno escribe. Cada vez que la biblioteca hace alguna cosa, casi siempre participo, sí. Bueno, sí, lo mío fue... Soy adoptada de Maipú, así que me costó qué podía hacer, porque vos decís, hay vivencias, pero era cuento breve. Así que me imaginé mi infancia, donde iba a recorrer el campo con mi papá, pero lo puse en masculino, porque pongo una parte donde los peones están comiendo y cuentan la historia y salió lo de la laguna Acaquel. No, perdón, de los difuntos. Entonces ahí desarrollé todo y me vengo de grande a Maipú. Bueno, muy buenos días. Mi cuento abordaba la temática del fútbol, es simplemente el desarrollo de un partido en un potrero que aborda distintos lugares de Maipú, un tanto ficción y también un tanto realidad que transcurrió hace un tiempo cuando se jugaban esos partidos entre colegios o entre divisiones, como se decía anteriormente, y eso es un poco lo que es la trama del cuento. Escribo, generalmente. Escribí en un tiempo y ahora cada tanto escribo, trato de hacerlo un hábito, porque no solamente hay que escribir cuando uno está inspirado, porque se escribiría poco, digamos, entonces lo trato de hacer un hábito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio, doctora Marina Galarraga, y el director del Hospital Municipal, doctor Manuel Arevalov, confirmaron la inauguración del nuevo mamógrafo, conjuntamente con la digitalización de la Sala de Rayos, para el día martes 13 de octubre a las 11 horas, en las instalaciones del Hospital Municipal, doctor Raúl Montalverde. Venga, llegó el gran día, después de tantos años de lucha por este mamógrafo, esta gestión del señor Aníbal Rapalini lo logró, algo más que vino a lograr, para mejorar la calidad y la cantidad de salud de la población, principalmente en este momento de las mujeres de mayor de 40 años, estamos poniendo en funcionamiento lo que es el mamógrafo, y el municipio hizo un gran esfuerzo, y pudimos adquirir la digitalización de los equipos de rayos. Esto es algo de un nivel muy grande, muy importante, imagínense que muy pocos hospitales públicos lo tienen, generalmente son las clínicas privadas las que la tienen, el Instituto Radiológico de Mar del Plata, o sea, somos uno de los pocos hospitales que tenemos esto, y esta es la gran gestión que hace nuestro Intendente, por la salud de todos nosotros. Somos muy privilegiados, y tenemos que saber aprovechar y valorar esta oportunidad que nos está dando esta gestión. Vos sabés que, como lo dijo una vez el Intendente, acá no hacemos discriminaciones de ningún tipo, atendemos a los pacientes con o sin obra social, y de cualquier lugar, y atendemos a muchos pacientes de lugares aledaños al partido de Maipú, por lo tanto va a servir para la atención de la población, y en el caso del mamógrafo para prevención en el tema del cáncer de mama. Yo creo también, además, como lo dijo Mariana, nosotros estamos orgullosos de que vamos a ser una de las instituciones que nos vamos transformando poco a poco en instituciones con tecnología de avanzada. Y esto es importante porque esto va a repercutir positivamente en un mejor servicio y una mejor calidad de atención a los ciudadanos de nuestro partido y a los ciudadanos de otros partidos que sí lo requieran. En la zona, el mamógrafo que hay es privado y es de Dolores. Público, como el nuestro, solamente tiene el Hospital Regional de Mar del Plata. O sea, para que se imaginen en la amplitud que estamos teniendo en nuestro municipio. Es un gran orgullo pertenecer a esta gestión, a lo que el Intendente nos está permitiendo. Y como vos bien decía, es una tecnología muy avanzada, los cuales todos los técnicos nuestros hoy y mañana van a estar abocados a aprender a usarlo. Tiene una fórmula de computadoras nueva, y forma de impresión nueva. Es todo muy complicado para aprender. Entonces va a llevar su tiempo hasta que esto, digamos, se afile y esté funcionando la parte de la digitalización. Ya el mamógrafo, hoy vinieron a colocarlo, la parte estructural, y mañana vienen los ingenieros a enseñar a usarlo, a este aparato. Y el día martes, 13, a las 11 horas, será la inauguración de este privilegio y este orgullo que tenemos en nuestro hospital. Así que le invitamos a quien quiera se acerque a acompañarnos en la inauguración de esta nueva adquisición que tiene el municipio. El día miércoles 15 a las 11 horas, también con una gran ayuda del municipio y aporte del municipio, nuevamente debo decir, gracias al Intendente Aníbal Rapalini, pudimos agrandar la sala de Italia, del Barrio Italia, la cual se llevó una ampliación muy importante. Se hicieron dos consultorios más grandes, amplió la sala de espera, lo cual también tengo que agradecer tanto por esta obra como por el Barrio Italia, a la Secretaría de Ovalas Públicas, tanto al ingeniero Carugati como al señor Agustín Hacha, que siempre estuvieron al pie del cañón cuando yo los llamaba y les pedía, los apuraba y les insistía para que esto esté listo. Fue un sueño cumplido, como vos bien decís, es una salita que nos había quedado chica por la gran demanda, gracias a Dios que tiene. El barrio la aceptó, se acerca, va a los profesionales. Entonces, bueno, vamos tras la salud de la población. Estamos dando muestra de que esta gestión y de que la gestión que va a continuar está funcionando y se preocupa por la salud de los pacientes. Simplemente decirle a la población de Maipú que realmente tienen que aprovechar estos recursos que se están poniendo al alcance de todos ellos, de tal manera que todo lo que es atención primaria que lo viene trabajando esta gestión es importante y positivo por cuanto se tienen los recursos personales, todos los recursos profesionales de los cuales estamos poniendo al alcance de la población, se tienen que aprovechar de la mejor manera y de la manera más adecuada. Nosotros, justamente con el equipo de diagnóstico por imágenes, también aprovechamos para decirles que contamos con tres profesionales especialistas en diagnóstico por imágenes. Esto es importante porque se incrementa cada vez más la prestación de servicios en este aspecto y esto hace que muchas veces antes, cuando la gente no contábamos nosotros ni con este recurso ni con este equipamiento, se tenían que desplazar hacia lugares más distantes. Hoy en día estamos minimizando todo esto, todos estos perjuicios que antes teníamos y al contrario, estamos optimizando la calidad de servicios que nosotros le damos a la población. Por lo tanto, estamos orgullosos y contentos y decirle a la comunidad de Maipú que se acerquen a partir del miércoles después del día de la inauguración, vamos a comenzar con la anotación y la inscripción de las pacientes mujeres que quieren realizarse una mamografía. Se va a hacer progresivamente, se van a ir otorgando turnos para irlos haciendo progresivamente en el transcurso de la semana. Así que bueno, esto lo vamos a difundir después de una manera más pública para que la gente vaya teniendo difusión de todo esto. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Con la presencia del Intendente Municipal Aníbal Rapalini el Coordinador General de la Superintendencia de Servicios Sociales Doctor Javier Muñoz, miembro del Ejecutivo Municipal y de la Policía Comunal quedó inaugurada la delegación local que estará a cargo de la subdelegada oficial Delia Aguirre Bueno, soy el doctor Javier Muñoz Coordinador General de la Superintendencia General de Servicios Sociales Acabamos de inaugurar una delegación en esta querida ciudad de Maipú y bueno, aquí está con nosotros quien va a ser nuestra representante en la ciudad la oficial de su inspector Delia Aguirre Bueno, mi función es como subdelegada de acá de la oficina bueno, vamos a estar en atención al afiliado que nosotros trabajamos con policía tenemos distintos servicios heridos en servicio nosotros nos manejamos en cuanto a vamos a hacer afiliaciones al personal policial nuevo que ha entrado esto, esta parte es reintegros tenemos la parte de turismo también bueno, aprovecho el medio como para avisar que estamos en La Valle 539 está nuestra oficina en funcionamiento podemos dar el número de teléfono de acá que es 421-638 y bueno, y acercarse e invitar a todos los policías retirados, pensionados que se acerquen a la oficina incluso para cualquier información inquietud que tengan se les va a informar cómo realizar cada trámite cada reintegro Así que las puertas están abiertas para todos los esperamos nos ha costado un gran esfuerzo crear esta subdelegación y bueno, esperemos que rienda los frutos nosotros estamos abiertos a que nos traigan las inquietudes y bueno, ya comenzamos a trabajar a partir de hoy así que los esperamos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!